A Jando ya lo estrenaron, acaba de perder la virginidad, me recuerda a mí, yo vine a perder la virginidad, ya fue viejo, ese nombre de Magdalena está bien puesto, está desbordando calentura esa muchacha, nace un nuevo amor, lo veo, lo siento y hasta lo huelo, a mí nadie me saca eso de la cabeza, esos dos terminan enredados. Te quiere decir que entonces mamá, su único problema se llama soledad, pero en eso tú sí la puedes ayudar, ay mamá, yo creo que tanto hacéis con ese ciego, ¿eh? ¿Tenés algo con él? ¿Dónde está Magdalena? Bueno, está con el ciego, ¿verdad? Yo no sé qué le pasa al Joy, yo en vez de ponerse a cantar a Botania, está jodiéndole la vida al muchacho, parece marido. Especial sí fue, y más para mí, que fue la primera vez, a ti también fue la primera vez. Lo importante es que no sea la última. Las mujeres son únicas. ¿Cuándo a un hombre se le va a ocurrir decir una cosa de esas? Esa salida mamá la tienen las mujeres. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo conozco muy bien a las mujeres, y siempre llevan la contraria nomás por joder. Pusiste guapa conmigo y ofendía cuando me metí con Tomasa. Ana, ¿qué querías? Que brincaras de la dicha en una pata, porque entre todas las mujeres del mundo se te dio por métete con la hija mía, no joda. Sin embargo, sigues aquí. Ustedes son igualitas. Cuando dicen no es sí. De tal palo está la astilla. Ese Onofre me cae pesado cada día que pasa. Alejandro, recuerda que esto es un secreto solo entre los dos. Ese escondidijo ya yo me lo conozco. Aplica Pacacho. Esa Magdalena tomó el burotá. Ya yo sé, ya yo sé que eso va Pacacho. Pobre Leandro, ya otra vez. Yo sé que el yo está ahí metido de sapo, pero vea, lo siento. Positivo Pacacho. ¿Negocio es tuyo? Qué bueno. Él me cae mal, no lo puedo negar. Pero le aplaudo esas ganas de querer superarse. Pero bueno, igual le tengo rabia. A mí me hacéis feliz cuando me demuestran que me queréis. Mi amor. Bueno, ¿y esa vaina cómo funciona? Ven, ven. Ni les luce.